Música Comenzamos otra de las entrevistas de la persona detrás del deportista, en este caso una entrevista muy especial para mí, ya más adelante voy a contar por qué. Así que, bueno, Mayni, está con nosotros, un placer, gracias por haber venido y por supuesto la pequeña... Hola Juana. ¿Cómo andamos? Hola Juana, bien, muy bien, muy bien. Bien, contenta podríamos decir, me imagino que más allá de la cuestión personal, no conveniente. Que también ya vamos a entrar en eso, creo que los resultados deportivos te vienen acompañando, ¿no? Lógicamente con todo el laburo, correctas. Sí, son muchos años en el deporte, toda la vida y bueno, después de tener a la Juana que se me vengan dando los resultados como se me vienen dando, al igual que en el 2006 cuando salí deportista el año, que vengo, no lo puedo creer. Claro. Sí, muy contenta. Qué arreglo de eso. ¿Se hacen más difíciles las carreras o la experiencia ya hace como, bueno, veía creo que en una publicación en el Facebook, pero tuve que empezás a pensar en cosas, que a lo mejor, no sé, te organizás la semana mientras vas corriendo? Sí, sí. La maduración ya es otra, entonces ya con casi 40 años y tanta experiencia en esto, no me aburro nunca en una carrera. Y sí voy en un estado de decir, me duele todo, me duele las caderas, las rodillas, después de horas y horas, que cuando se termine esta subida, que cuando se termine la bajada, cuando se termine ya, ¿no? Y empezar a mirar alrededor y los paisajes son impresionantes, impagables y estoy acá por esto, porque quiero conocer lugares nuevos, quiero ver hasta dónde puedo llegar con mi entrenamiento, con el ritmo que tenía planteado en la carrera, a ver si puedo llevarla como la plantee y que el cuerpo me acompañe. También una semana con cuatro hijos, trabajo, casa, ropa y... Te imaginaste, no sé, bueno vos arrancaste, siempre estuviste metida en el deporte, bueno tu viejo creo que fue uno de los pilares, me imagino, quiero que me cuentes después más también de eso, pero te imaginaste a los 18 años, recién terminado el secundario, que ibas hoy por hoy a estar con cuatro hijos, con toda una familia que mantener y estar ahí. ¿De dónde estás? No, no, menos a los 18 años, a los 18 años era, yo no iba a tener hijos y era hippie, vegetariana, escaladora, vivo en la montaña y me quedaba, no competía, no jugaba el hockey, pero del hockey me fui pasando más al montañismo y bueno, después se me fue dando todo para hacer pruebas combinadas, que yo creo que es como el complemento de todos los deportes que a mí me gustan hacer, lo encontré en las pruebas combinadas y en las carreras de trail, que son solo a pata, encontré, digamos, el placer de estar metida en la montaña. Claro, era una conclusión, bueno, se fueron abriendo las ramas del lloro, que bueno y además que tenés con qué reforzar, por ejemplo, lo que decís ahora de la montaña, ¿no? Porque bueno, quiero tocar un tema que es la autovía, por ejemplo, que sé que pasa muy cerca de tu casa, más allá de eso, me gustaría que expreses tu, no sé, tu forma de ver como vecina, teniéndola tan cerca y aparte, lógicamente, disfrutando de la naturaleza, como lo decís. Y mi forma de verla como ciudadana, más allá de que tenga una casa ahí a metros de donde pasaría el trazado, mi visión es como ciudadana del mundo, digamos. Me parece que es un desastre lo que están haciendo. Más allá que hay un plan, habrá un proyecto, lo que sea, pero van con las topadoras como si fueran, nada, levantando basura, tumban árboles. Para estacionar una, lo he visto porque paso por ahí, para estacionar la topadora tumban cinco árboles, la sacan, la estacionan en otro lugar, tumban otros cinco árboles, tiran dinamita, abren, ensanchan, derriban la montaña. Y yo no sé si es tan necesario que actúen así. Sí, porque yo veo, sin tener conocimiento de ingeniería civil, podrían haber trazado alternativos, sin destruir tanta montaña virgen. Un lugar que es bellísimo, hay árboles autóctonos de todos los tipos y colores, hay animales, hay aves, cantidades. Yo tenía una discusión con, bueno, no una discusión, sino que debatíamos con un amigo y se nos duerme Juana. Se duerme Juana. Está bien, el día la verdad que está bien, hay como para dormir. Sino que compartíamos ideas y hablábamos de Europa, ¿no? En Europa tenés hasta el camino que era de tierra más chiquito, está directamente pavimentado, el campo está pavimentado. Está bien que las discusiones son autos y demás, pero vos ves que el trazado es prácticamente para un auto y medio. Dos autos pasan muy justo, ¿no? No sé, podría llegar a eso, eso es lo que charlábamos el otro día, tratar de cuidar lo que es la naturaleza. Lo que pasa es que acá falta conducta en empanejo. Entonces, lo que yo escuché es que buscan prevenir accidentes, haciendo unas rutas anchas, pero logran que se manejen cada vez más rápido también, porque al tener tantos carriles y para pasar se maneja rapidísimo y siguen habiendo accidentes. Y sé incluso que en la misma construcción de la primera parte, que es en la variante, hubo varios muertos por accidentes, por mercenalizaciones, y se siguen manejando fuerte. Entonces, hay que empezar desde abajo, de cómo nos manejamos nosotros como personas. Y ahí sí sería posible una ruta angostita y que no haya accidentes, como hay en Europa, pero en Europa no manejan los 150. Claro, sí, sí, sí. Tiene sus carreteras exclusivas para eso. Sí. Bueno, quería tener un punto de vista porque, claro, es un tema que nos toca de cerca, ¿no? Bueno, lo que fue la audiencia pública. Y hay muchas otras razones, Camen, que ya se han expuesto por la que no debería pasar por ahí. Yo escucho propaganda en la radio y no lo puedo creer que dicen, vamos a evitar que la gente construya en la ladera de la montaña con la autovía y así conservar la naturaleza. Parece que nos están tomando la pena con una voz dulce. Quería tener tu punto de vista, lógicamente, como referente. Estoy totalmente en contra, ¿no? Sí. Como referente y teniendo la voz de todos, lógicamente, que, bueno, como vecina quizás, también es valedero, lógicamente, escucha. Pero bueno, volvamos al deporte. Volvamos a tu viejo y volvamos a la infancia. ¿Naciste? En Córdoba, pero viví en Carlos Parque toda la vida. Claro, exactamente. ¿Y te metiste en el deporte por tu viejo directamente? Claro, por los dos. Será para mis hijos. Parte de nuestra vida. Los dos profes de educación física, familia numerosa, escasos recursos económicos, entonces íbamos a dar clase con ellos. En verano, había escuela de verano, todos los veranos trabajaban en escuela de verano y nosotros íbamos todos a la escuela de verano. Así que desde muy chiquititos ya nadamos, nos movíamos en bicicleta. Se podía. Se podía andar en bicicleta. Y teníamos, cerquita de mi casa, había una montaña hermosa, que nos íbamos y nos perdíamos en la montaña todo el día, a hacer choza. Entonces siempre la actividad física estuvo presente. Claro. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tenés vos de entender? Decir, bueno, esto es un deporte, quiero jugar a esto. ¿Fue hockey o el hockey? No, 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 gimnasia deportiva. Mirá. En el Ateneo del IES. Sí, me encantaba. Desde chiquita hice como hasta los 11, 12 años. Mirá. Que ahí me pasé a tenis, después a natación, atletismo. Tenemos un buen recorrido. Sí, sí, hice mucho año atletismo también. No, y hockey empecé como a los 14, 15 años. Pero vos, ¿qué diferencia encontrás, o no sé si en realidad virtudes, o no sé cómo llamarlo, en realidad, a lo que es el deporte más individual, como estar corriendo hace tres horas en una montaña, o lo que es el deporte colectivo? Y ahora estoy haciendo las dos cosas, porque he vuelto a jugar al hockey. Claro, vi, vi, vi publicaciones. El deporte individual de correr en la montaña es individual, pero a la vez es como que en equipo. Y yo no estoy corriendo solo individual, estoy también participando en el equipo Ancilta de Carrera de Aventura, que somos equipo de cuatro. Entonces, en la que es individual, corro individual, pero me voy cruzando con un montón de gente en el trayecto que por momentos van al mismo ritmo que yo, o yo voy al ritmo, o nos reagrupamos para ir juntos y pasar ese momento, porque eso tiene el ritmo de este tipo de carreras. No vas compitiendo todo el tiempo con lo que tenés al lado, te vas ayudando. Claro, claro, claro. Entonces, si el de al lado por ahí tiene agua y vos te quedaste así, decís, no me comió, y no tendrás un poquito de agua y te da, te acalambrás y el de al lado te asiste, te ayuda, te estira. Estás como pendiente de todos los corredores que están al corredor. Claro, pero si uno lo ve desde afuera, si nunca competiste, digamos, lo ves, está bien, vas allá de que conoces los equipos y te imaginas ciertas actitudes como esta, no vienes tan seguro. No, no, cuando son competencias tan largas en distancia y en lugares tan inhóspitos donde no hay otra forma de auxilio, digamos, si pasa un accidente o un contingente, entonces es una contingencia. Uno está pendiente de que el otro también esté bien, en general, hay excepciones también. Sí, 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 seguro. Lo he visto en carreras masivas de gente que, uno que estaba quebrado y la gente le pasaba corriendo por el lado, pero la mayoría de las actitudes son más de compañerismo, de estar pendiente que el otro también, aunque estés corriendo en la punta de la carrera. Bien, volvamos ahora a lo que fue ya la, ¿cuándo decidís, digamos, empezar a competir en esta clase de carreras? Bueno, después de hacer tantos deportes y que los seguí haciendo y siempre, bueno, siempre me he movido en bicicleta, entonces he tenido una resistencia, me iba a los gigantes en bicicleta, volvía, salía a remar con mi papá, siempre recreativamente, no competíamos, pero hacíamos largas distancias, no íbamos de travesía dos, tres días en kayak, no íbamos a la montaña a caminar, a correr. Hice curso de guardavidas con el Pablo Cavallaro desde los 13 hasta los 18 años. Bueno, eso ya avala un buen estado físico. Un buen entrenador. Siempre me gustó entrenar y me gusta exigirme en los entrenamientos, entonces lo he hecho por eso y hemos hecho con el Pablo mil salidas donde poníamos al límite físico. Entonces, y eso me gusta. De hacer todas esas cosas, me invitaron en el año 2002, Jorgito Rubiolo y Emilio Gasparini. Ellos son mis, bueno, los que me metieron, los culpables de todo esto. A participar de una carrera de aventura de expedición en Salta que se llamaba Eco Peugeot. Y la Eco Peugeot era de casi 300 kilómetros en tres días, sin parar, donde hay que hacer running, mountain bike, rafting, kayak. Ah, bien completito. Sí, actividad de cuerda, puenting, un montón de actividad y orientación. Entonces te dan los mapas y vos tenés que decir, hay que ir acá, 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 por dónde vas, lo elegí, acá, equipo. Y yo al principio dije, no, no llego, nunca hice una cosa así, nunca hice distancias tan largas ni recreativamente. Claro. No, que si llegás, que sí, bueno, me convencieron y armamos equipo. Y nos pusimos a entrenar y, bueno, esa fue mi primera experiencia, lo pudimos completar y me encantó. Claro. La ahí te saltaste más, lógicamente. Estar de noche, de día, pasando, decir, no doy más, pero tengo que seguir, porque estás en el medio de la nave, tienes que quedar. Y cuando ya llegás y tenés que cambiar de disciplina, la emoción de llegar te genera más energía y me subo a la bici y salgo. Y cuando ya no das más de la bici, cambiás de disciplina. Y, bueno, ellos fueron muy buenos compañeros y que también es importante para poder seguir haciéndolo, porque si no encontrás un grupo que más o menos te lleves bien, la pasas mal. Claro, claro. Ya lo dijiste, sos madre de cuatro, ¿no? Sí. Todos te ayudan, lógicamente, y creo que la burra atrás tuyo para que se acomoden las cosas y vos podés estar en todos lados. Sí, ellos me siguen, sí, ellos me siguen. Pedro, que es el más grande, el que más vivió todo mi crecimiento dentro del deporte, ya tiene 14 años, él hasta me cuida a los chicos. Claro, me entiendo, me voy a ver. Y por otro lado, pero junto, lógicamente, también Leo, ¿no? Quiero que hagas un resumen de lo que significa Leo hoy. En tu carrera deportiva, nada más que eso. No, 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 no. Hoy, bueno, nos hemos conocido corriendo y, bueno, hemos formado una familia hermosa y, nada, el apoyo constante. Sí, sí, el día a día. Sí. No quiero hacerle llorar, así que no vamos a, no vamos a andar en el tema. Pero, bueno, volviendo ahora a lo que decías reciente que, bueno, pasaste por todos los deportes. ¿Cómo es el deporte de Carlos Paz hoy en general? Hoy lo veo mejor. Sé que se puede hacer mucho más por el deporte de Carlos Paz. Falta más infraestructura, falta más posibilidades de estar compitiendo a nivel provincial, nacional, internacional, de muchos deportistas muy buenos que hay acá. No digo que falte apoyo económico, pero por ahí faltan más oportunidades de asistirlo. Hay deportistas excelentes acá. Claro. Y no es una ciudad que esté tan dedicada al deporte. Yo lo puedo comparar con otras ciudades que he ido, que están mucho más metidas y acompañan muchísimo más a los deportistas. Bueno, veía, al menos en infraestructura, no sé si fue armado exclusivo para esto, no, no, pero los Juegos Ode Sur, lo que es Cochabamba. Sí, fue armado exclusivo para esto, sí. Digo, me parece que a Carlos Paz, no sé si algo de esta envergadura, digamos, a nivel sudamericano, pero me parece que estaría bueno que este le pase, inyecciona lo que es la parte de infraestructura, ¿no? Que es la base, me imagino, de todo. Bueno, en el deporte, cuando yo soy profesora de educación física, las actividades madres del deporte es atletismo, gimnasia, natación. No tenemos pista de atletismo, no tenemos una buena pileta climatizada que pueda ser de acceso al público municipal. Que sería bueno que haya, para que haya más posibilidad y no que solo el que tenga el recurso de pagar una cuota de 800 pesos pueda acceder al deporte. Para que puedan acceder todos los niños al deporte, porque es fundamental en esta época de tecnología, de redes sociales y de todo eso donde se está perdiendo. No estamos perdiendo toda una generación de adolescentes en las redes sociales y en los celulares. No sé, las computadoras ya ni las usan tampoco. Quizás, no, claro, quizás, yo no sé si lo llevaría perdiendo, pero quizás si va gastando mucho tiempo en eso, ¿no? No, estamos perdiendo una generación, porque ahora son chicos jóvenes y no sufren. Pero cuando tengan 40, 50 años van a tener escoliosis, artrosis, hipertensión, diabetes, obesidad. Por eso, a lo que me refiero es que es necesario, todos tenemos que estar desde, o sea, vivimos dentro de la tecnología. Pero por eso por ahí se me gasta mucho tiempo dentro cuando decís, bueno, una hora me está tirando, no sé, en un sillón viendo Instagram. Sería bueno que se haga, por lo menos va a caminar, no sé, eso me parece que es lo que falta. Bueno, esa base falta en esta ciudad. Claro. Falta ese empujón, ese estímulo al que no tiene ganas de ir a salir. Claro. Porque es más fácil y es más cómodo estar mirando cómo lo hacen los otros. Sí, sí, sí. Eso falta acá y yo lo veo desde, falta desde los colegios, falta desde un polideportivo que quedó chico, para la cantidad de personas que están yendo, desde los barrios, que se podría hacer algo más desde cada barrio para que no se tengan que hacer trayectos muy largos para poder hacer algún deporte. Y bueno, tenemos una ciudad que tiene todo para hacerlo. Tenemos una costanera que es increíble, no hay en muchos lados algún espacio verde así. Y bueno, tengo entendido que la quieren volver a hacer costanera para autos, la parte que se usa ahora. Sí, 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 sí. Porque vi la máquina y me paré y pregunté y me dijeron que la quieren hacer. Ojalá que no, porque lo que ha crecido, la actividad física, gracias a la costanera. Sí, 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 sería un lástima que retrocedamos en eso. Buenísimo. Sin querer queriendo, se mueve la ciudad gracias a eso. La gente camina, andan en bicicleta, persiguiendo ya a los nenes en bicicleta. Sí, esa actividad física. Y eso no lo podemos perder porque es saludable. Claro, no hay dudas. Y un pueblo más sano. No hay dudas. Bueno, son un par de tips para ir a otro. Es más, en una entrevista de estas con Martín Romero, después hubo una aconsejada que sacó un par de ideitas ahí para consultar una de las. Así que bueno, esperemos que escuchen por lo menos, esto es de gimnautación, atletismo y gimnasia. Bueno, tenemos todo para hacerlo. Tenemos una ciudad hermosa. Y bueno, en una ciudad con montaña se podría hacer algo también que no sea exclusivo de los Boy Scouts, referido a la aventura. La iniciación de los niños a la aventura, donde puedan aprender orientación, donde puedan aprender cómo moverse en la montaña. Estamos rodeados de sierras. En Vareloche hay escuelas de aventura para niños. Y les enseñan todo lo referido porque es la geografía del lugar. Claro, sí, 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 lógicamente. Entonces, vivimos en una ciudad donde ya no se pueden llevar los colegios de excursión a la cruz porque los niños no saben caminar en la montaña. Porque no van, porque no tienen acceso, no hay posibilidades. Todos detalles, que bueno, que bueno que lo digas, digo, porque no, yo por ejemplo no me imaginaba que existía una escuela de eso. Y a mí que me encanta, por ejemplo, la montaña, que bueno, digo, salgo y aprecio un pedacito todavía de arroyo que quede virgen y demás. Tenía bueno, son dos tips que vamos a ir anotando entonces. A lo largo del año hacemos un resumen después para ver si tomaron manos. Tenemos un parque autóctono que sería un lugar ideal para hacer algo así. Es cierto. Bueno, ¿dónde te ves de acá a 10 años? O sea, con casi 50. Dijiste casi 40, no voy a preguntarle de edad. Y 39 recién. 39, bien. Y me veo haciendo deporte, no sé en dónde, no sé si compitiendo o como estoy compitiendo ahora, pero sí me veo, bueno, me veo viviendo en la montaña. Sí o sí. Eso me forma la plaza. No sé si en 10 años, en algún momento me veo en la montaña, busco, mi deseo y mi sueño es estar cerquita de donde me pueda salir, irme a caminar en la montaña. Claro. Para cualquier lado. Me quedan muchos años más laborables y como profesor de educación física me gustaría hacer mucho más por los niños y adolescentes de mi ciudad vinculándolos al deporte. Sí, 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 al deporte. No necesariamente a las competencias, pero sí al deporte, a la actividad física. Sí, creo que hoy se ha transformado, me parece que hasta el deporte en general, ¿no? Mientras más chicos empiecen a competir, mejor. Yo, por ejemplo, veo que a los 13 años los chicos ya están compitiendo. Me tocó verlo como jugador, como entrenador, digamos, acompañante y como árbitro mismo. Y son los 13 años, los 12, 13 años los chicos ya están compitiendo. Y, bueno, ni que hablar del padre de afuera, ¿no? Que en realidad es ese. Dos cosas. Bueno, no sé si es bueno, no bueno, mejor o no mejor. De acuerdo a como lo vean los padres, va a ser bueno o no bueno para el niño. La competencia en sí no es ni buena ni mala. La competencia sirve, estimula, genera objetivos necesarios para buscar mejorar en algo. En todo sentido, laboral, deportivo. Sí, sí, sí. La palabra competencia no es ni buena ni mala. Sirve, ayuda. Participar de competencia en los niños tiene que ser muy controlado y resguardado por los adultos. Para que a uno se le vuelva algo... Sí, perjudicial. Perjudicial. Que busque en la competencia el ganar. Solo ganar. Solo ganar. O ser mejor que. Entonces lo que tenemos que los adultos cuidar cuando llevamos a nuestros niños a competir en algo es que siga siendo un juego. Los niños hasta yo tenía 15, 16 años, tienen que hacer deporte de actividad física en un juego. Lo tienen que disfrutar, lo tienen que sentir y aprovechar con las bondades del juego. Que el juego es placer. No es ganarle A ni superarme tanto más. No es necesario que un niño se supere día a día. Me supere, hice mejor tiempo, metí 20 tantos, hice 5 goles. Lo pasé al defensor. No, no. Es compartir, es jugar y divertirse. Si nosotros podemos transmitirle eso a los niños de la competencia, la competencia va a ser sana. Y va a tener beneficios. Si no le podemos transmitir eso, si nosotros le vamos a decir, dale, ganá. Ganá, este es tu día. Vamos que te subí a lo más alto el podio. Sí, sí, ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Y varía lamentablemente lo que, por lo menos en la cancha. Cuando tengan 20 años, se cansan del deporte. Claro. Porque sufrieron el deporte desde niño. Entonces, tienen que jugar. Claro, claro. Y no tienen que exigirse tanto el entrenamiento tampoco. Tienen que entrenar jugando. Siempre que sea placentero, va a traer buenos resultados. En un niño que está creciendo. En un niño que está creciendo. Y ya tenés una maduración intelectual, emocional, que vas a poder equilibrar. Es decir, me propongo hacer pasadas de tanto, pedalear tanto, o ir a entrenar al gimnasio. Y vas a poder cuidar tu cuerpo. Pero un niño no tiene ese control. Sí, 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 sí. Tenemos que tenerlo nosotros, ¿no? Bueno, otra cosa también. Me aconsejo para padres, entonces. Vamos a hacer tips de ahora en más. Tips de Maginietro. Me gusta, me gusta. Me gustan estas cosas porque... Bueno, cuando quieras. No, porque uno de otro lado, o sea, lo... Quizás ve las cosas diferentes, ¿no? O no tiene quizás la parte de la enseñanza que tuviste vos en la educación física. Claro, lo he estudiado. Entonces, tengo la parte de madre y tengo la parte de docente. Y la parte de atleta, digamos. Y como docente estudiamos esto en lo que es desarrollo y aprendizaje motriz. Entonces tiene que ser paulatino, porque hay características fisiológicas y de crecimiento y de maduración de los niños que tienen que ser respetadas. Bueno, Magin, para ir cerrando ya, decía al inicio de la nota que es una nota especial porque yo la entrevisté una sola vez a Magin, en el noticiero. Y me acuerdo que por preguntar mal, desde allí empecé a preguntar bien y hacerme entender cuando pregunto. Porque... No se me escapa nada, ¿viste? Así que está muy ágil, muy ágil. Tiene los reflejos a fútbol. Y nieto... Por eso, la otra vez yo había preguntado algo y se había interpretado, digamos... Yo ni me acuerdo. Era... Yo no me acuerdo. Era la mujer y los hombres. Pero claro, era la mujer y los hombres. Me parece que era... Que yo consideraba que yo, desde afuera, consideraba que las carreras, en este caso los hombres hombres, te había preguntado algo si te había sido difícil insertarte y demás. Pero claro, yo viéndolo, digamos, desde afuera como... Como lo veo en general, el estado del mundo. Claro, por eso. Yo me acuerdo que no me había interpretado y que al aire me dijo, pero estás siendo machista. No me dijiste que estás siendo machista, pero algo por el estilo. Y ahí me di cuenta que sí, después me escuché y demás. Entonces, bueno, ahí aprendí a por lo menos tratar de preguntar mejor y hacerme entender. Por eso decía que es una... Bueno, muy especial. Estás metida también con el tema de Ni Una Menos, ¿no? Sí. Visto también desde todos los ángulos que acabas de decir recién. Sí. Desde madre, de estreita, de deportista. ¿Cómo analizás la situación? Ya estamos en una época que ya hay que equilibrar la balanza. Tampoco es que la mujer quiera participar de las mismas cosas que hace el hombre. Pero cada uno tiene su rol y su lugar en esta sociedad y tiene que ser respetado y valorado como tal. No es ni uno más, ni uno menos el otro. Entonces, cada uno tiene que tener su lugar y hay que darle su lugar. Cumple una función. Yo lo viví ahora muy de adentro, en la carrera de expedición guaraní. Equipo de cuatro integrantes, yo la única mujer. Digamos, te va a gustar esto como suena. La mujer es un elemento obligatorio. En realidad no es que la mujer es un elemento obligatorio, el equipo tiene que ser mixto. Casualmente, todos los equipos tienen tres hombres y una mujer. Pero porque no hay tantas mujeres en el deporte en general, por las tareas que tiene que realizar la mujer en la vida diaria de llevar a los chicos, no se puede hacer los tiempos y no se puede ir tanto tiempo a una competencia. Sea cual fuere, sin duda los tres hombres son mucho más fuertes que yo físicamente. En bicicleta, corriendo, remando. A la larga, la cabeza te tira abajo y te empezás a cansar. Y ahí es donde la mujer que parió, que limpia la casa, que lleva a los chicos a la escuela, que se queda haciendo la tarea esta tarde, sabe cómo sobrellevar esas situaciones críticas. Y es donde el físico ya no importa tanto, sino cómo seguir adelante con el cansancio, con la fatiga, con el sueño, con las ganas de ver a tu mamá. Entonces, ahí es donde nos equilibramos. Y en la vida y en la sociedad pasa lo mismo. Si nosotros nos aprendiéramos a complementar, no tenemos que ser iguales, tenemos que complementarnos. Sí, complementar. Mirá vos, qué buena definición. Lo voy a anotar también. Lo voy a anotar porque realmente está bueno. Bueno, May, agradecerte por el tiempo, por haber venido, por haber compartido. Seguramente hay muchísimas más anécdotas que borran que después en alguna otra nota. Quiero que vayamos más puntualmente a eso, de salidas locas, de cosas que te hayan pasado en realidad. Que debe haber un millón seguramente. Muchas, sí. Así que bueno, agradecerte. Gracias Juana también, está dormida. Pero bueno, el día de siempre, la América. Vamos, que te hagas. Gracias, May. Gracias a vos. ¡Suscríbete al canal!